Bendito sea el Cordero, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso Romanos capítulo 16, perdón, 6, versos 16, 17 Ayuden a su pastor así mismo, vamos a predicar todo junto hoy, gloria a Dios Esto se va a poner terrible aquí, gloria a Dios Bendito sea el Cordero, que bueno Cuando lo tengan me dan un amén, por favor Romanos capítulo 6 Como dicen algunos, carta a Roma, a la iglesia en Roma Bendito Dios Esta palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Parece que nada más la encontraron en este lado Pero vámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Eh, gloria a Dios No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle Soy esclavo de aquel a quien obedecéis Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia Pero gracias a Dios Que aunque erais esclavo del pecado Habéis obedecido de corazón A aquella forma de doctrina La cual fuisteis entregados Y libertados del pecado Vinisteis a ser Siervo de la justicia Me fui hasta el 18 Amén Padre en el nombre de Jesús Damos gracia por esta palabra santa Que usted o Dios nos permite Compartir en esta hora Rogándole y suplicándole Que usted o Dios Haga entendible esta palabra en nuestras mentes En nuestros corazones Y que usted Jehová Dios Ministre, que su Espíritu Santo Ministre a través de esta vasija inútil Sin su ayuda Acepta las gracias Padre Acepta la alabanza En el nombre santo y poderoso de Jesús Amén Gloria a Dios Bien amados hermanos Vamos a estar compartiendo esta palabra En el día de hoy Bajo el tema Libres Un tema corto Preciso Fácil de recordar Libres Gloria a Dios Cuando hablamos de la libertad Amados hermanos Hablamos de la cosa más Preciosa que pueda Haber en este mundo Hablamos de la De un estado Que a todo ser humano Y no solo ser humano A todo ser viviente Entiéndase aún los animales Entre ellos Nada hay más Precioso Que la libertad Yo no sé cuánto de lo que Estamos aquí Hemos estado alguna vez Recluido En alguna cárcel Muchos Por algún Algo pequeño Otro por cosas grandes Por ejemplo Yo he estado en la cárcel Porque he tenido accidentes De tránsito En República Dominicana Cuando yo vivía allá Tuve la oportunidad De estar en la cárcel Por accidentes de tránsito Porque hubieron heridos Y mientras el herido Miraban a ver que pasaba A uno lo ponían En una celdita Ahí de un pronto Lo guardaban por un momento Ahora amados hermanos También lo estuve aquí Desde antes Antes De conocer al Señor También estuve En la cárcel aquí Usted era pastor Pero usted era un terrible Pastor El cielo sabe El cielo sabe No tengo que hablar Más nada El cielo sabe Que fui acusado Hablando mentiras Fui acusado Y por eso me pusieron 26 horas preso Oiga claro 26 horas Pero déjeme decirle Que esas 26 horas A mí Me parecían Una eternidad A mí no me dijeron Usted va preso Por 26 horas No, no A mí me dijeron Bueno camine Hay una querella En contra suya Y tenemos que Guardarlo Cuando algunos Verdad Cuando uno llega A la cárcel Siempre uno se encuentra Con otros Reclusos Con otros presos También Y siempre está Que porque tú llegaste Que que te pasó Y cuando yo le dije A algunos Que fue lo que me pasó Que fue una acusación Falsa De una señora Ellos me dicen No, no Tú te vas al rato Al rato te vas Y yo oía Que llamaban nombres Llamaban gente Ya iban nombres Ya venían nombres Y no decían Santiago Abreo Y ellos No, no, no No te desesperes Que al rato te vas Eso fue como A las 11 de la mañana No sé por ahí 10 No perdón Como a las 8 de la mañana Casi fue llegando Allá donde el juez El juez dijo No, no, no Hay que guardarlo Bueno, mi abogado No estaba Supuestamente se iba a hacer Una transferencia De la corte Era Bueno, pero Sucedió esto El hecho que hace Que mientras yo estoy allí Pasa una hora Pasan dos Pasan tres Pasan diez Y que no Y que te vas al rato Y veo que de ahí Me mueven a otra cárcel Nos montan en un autobús Digo Padre Pero ven acá Y no di que me iba a abrir Ahora para donde Que voy en este autobús Me llevan a las 104 No que de aquí Es que despachan Me dicen Y oigo que llaman gente Y llaman gente Y son las 12 de la noche Y cada vez que el guardia Se paraba en la puerta Llamaba a uno Y nada de decir Santiago Abreo Digo yo Padre Hasta que finalmente Como a la una de la mañana Por ahí más o menos Se llevo una voz Que dijo Santiago Abreo Habla Que tu siervo oye Habla que el siervo oye Gloria a Dios Me paré más de pronto Que de carrera Como se dice por ahí Gloria a Dios Amado hermano Oiga Y cuando Finalmente Recogí mis dos cositas Que tenía Y salí Llamé al hermano Molesté al hermano David como siempre Que yo me encanta Molestarlo a él Porque él se deja Molestar bastante Cuando hay necesidad Y fue David Allá a buscarme a mí Bendito sea el Señor A la una Y yo contento Porque estaba fuera de ahí Y yo feliz de la vida Porque estaba fuera de ahí Oiga hermano Que será de la gente Que le cantan cinco Diez Quince Veinte Cadena perpetua Yo sé que de lo que estamos aquí Algunos hemos estado en la cárcel Yo lo sé Gloria a Dios La cárcel se hizo Para cuando nosotros Rompemos las reglas Es para eso Cuando usted rompe las reglas Cuando usted desobedece Lo establecido Usted sabe fácilmente Que le espera Lo sabemos No somos No somos niños Gloria a Dios Imagínese usted A los que les gusta Coleccionar Periquitos Los que tienen periquitos Las avesitas chiquitas O los que tienen Esas aves blancas Grandes Y de colores rojas ¿Cómo que le llaman? Cacatúa Etcétera ¿Cómo le llamen? Usted se imagina O los que les gusta Tener pececitos Yo no le estoy diciendo Que esto sea malo Entiéndame claro ¿Ok? Pero usted sabe Lo que es tener Un pececito Simplemente circuncrito A un poquito de espacio Usted se imagina Cuando Si a usted lo pusieran En un poquito de espacio En una sala Donde usted no puede salir De ahí Ni moverse Ni extenderse Ni a diestra Ni a siniestra ¿Qué duro es? A veces los pajaritos Los vemos bonitos Ah decorativos Pero no pensamos En su libertad Bajo ningún instante No pensamos Que si abrimos Las jaulitas Vuelan inmediatamente Hay otros Que se han acostumbrado Tanto Que usted le abre Las jaulitas Y vuelven Yo he visto ese caso Conozco a un señor Que él tiene uno Que él le abrió Las jaulitas Para que se fuera Y el pajarito Volvió a la casa Porque se han acostumbrado Tanto al método de vida De que le dan De que le suplen De que le entregan Que ya Se ha Terminado Precisamente Como la habilidad O el conocimiento Que ellos tienen Ya para Cazar Y se sienten ya Simplemente Dependientes De otro Amados hermanos Eso es lo que nos está diciendo La palabra En este caso aquí La palabra dice En romano No sabéis Que si os sometéis A alguien Como esclavo Para obedecerle Sois esclavos De aquel A quien obedecéis Sea del pecado Para muerte O sea de la obediencia Para la justicia Amados Cuando usted y yo Nos hacemos Obediente al pecado Nos hacemos Esclavos del pecado O en otras palabras Cuando usted y yo Vivimos en el pecado La Biblia declara Que usted y yo Somos esclavos Del pecado Mucha gente No lo entiende De esa manera Mucha gente No lo ve de esa manera Mucha gente Incluso dice Pero si aquel lo hace Porque yo no puedo hacerlo Pero si la mayoría Lo hacen Si la mayoría De la gente Vive así Porque yo no puedo hacerlo No se trata de mayoría Amados hermanos Se trata de una relación Individual con el Señor Jesucristo Por eso el Señor Dijo El mismo dijo Que si conociereis La verdad La verdad Os hará libre Y la verdad Es Cristo Jesús La verdad Es conocer su palabra La verdad La verdad de Dios No es sentarse En una iglesia La verdad del Señor No es simplemente Llegar a la casa De oración Gloria a Dios Aunque la Biblia dice Que por el oír La palabra La palabra de Dios Viene la fe Pero no solamente Con sentarnos En la casa de Dios Nos hace libres solamente Recuerde que si usted Se siente en un garaje Eso no lo hace A usted un carro O si usted se mete El día entero En una piscina Eso no lo hace un pez A usted tampoco Gloria a Dios El hecho El caso De que usted Y yo nos sentemos En la casa Del Señor No nos hace Cristianos Dice la palabra Si el Hijo Os libertare Seréis Verdaderamente Libres Gloria a Dios Oiga quien No dice Si Santiago Los libertare No dice Si el pastor Santiago Te da libertad Para cualquier cosa Si el Hijo Os libertare No dice Si Juan No dice Si Pedro No dice Si María Gloria a Dios Si el Hijo Os libertare Seréis Verdaderamente Libres Porque la palabra Dice Si el Hijo Os libertare Usted y yo Conocemos Amados hermanos Que en los tiempos De atrás En tiempos De antaño Aquí mismo En esta nación Existió La esclavitud ¿Cuántos recuerdan Esto? Aunque se han oído Esto por historia Porque yo sé Que no vivimos En ese tiempo Gracias a Dios Poco lo han oído En la historia Parece ser Gloria a ser al Señor Sabemos que Abraham Lincoln Fue el emancipador Fue el procursor De lo que era La libertad Gloria a Dios En este país Como mucha gente Que lucharon Y han luchado Por los derechos Civiles Gloria a ser al Señor Por igualdades De derechos Cuando una persona Oiga claro Recuérdese Que Abraham Tenía esclavos Que la Biblia Contempla esto Desde el principio Abraham Tenía sirvientes Y si alguien Tenía un hijo De sus esclavos allí Le correspondía A Abraham Oiga esto Cuando una persona Era esclavo De alguien No podía recibir Libertad A menos que el dueño No le diera la libertad O el heredero Que era el hijo Entendemos Que cuando Hay alguien Que tiene posesiones Y hay un heredero El heredero Pasa a tomar Posesión De lo que tiene El padre En un momento dado Por eso dice la palabra Si el hijo Os libertareis Seréis verdaderamente Libres Gloria a Dios No se trata Amado hermano De una fórmula No se trata De algo que usted Pueda hacer O algo que usted Tenga que hacer Específicamente Para usted ser salvo Hemos dicho Que la salvación Proviene del cielo La salvación Proviene a través De Cristo Jesús Señor y Dios Nuestro Amén No es por obra Para que nadie se gloríe Dice la palabra Si no Amados hermanos Al través Del hijo Por tanto Si usted se somete A algo Dice la palabra Usted se hace esclavo De ese algo Si usted se somete A alguien Usted se hace esclavo De ese alguien Fíjese que aún Amado hermano Algo a la que la mayoría De nosotros Una gran mayoría Estamos sometidos Se llama tarjeta De crédito Nos hemos hecho esclavo Nos hemos hecho esclavo Amados hermanos Tenemos las deudas Hasta el tope Hasta lo último Muchos de nosotros Y después estamos Con los dolores De cabeza De todo el tamaño Más grande Que nuestra propia cabeza Amados hermanos No tenemos No tenemos ni siquiera Comunión Para orar con Dios Porque mañana Llega el vir Y como lo pago Amados hermanos Y no tenemos Intimidad con Dios Estamos Estamos desprovisto Porque no hemos Esclavizado A una forma de vida Amados hermanos Por eso dice la palabra Que si usted Se somete A alguien Ya sea A la lengua Al chisme A la murmuración Usted se hace esclavo De la murmuración Usted se hace esclavo Del chisme Usted se hace esclavo De la soberbia Por eso dice el salmista Líbrame Oh Dios De la soberbia Y aún de las cosas Que me son ocultas Decir el salmista Gloria a Dios Porque muchas veces Usted y yo Estamos esclavizados Y no nos damos cuenta Por razón De que no hemos querido Aceptarlo No hemos querido Examinarnos A nosotros mismos No hemos querido Detenernos Como dice El profeta En el 6.16 De Jeremia Cuando dice Parado en los caminos Parado en los caminos Y mirar Y preguntar Cuál sea el buen camino Y andar por él Pero muchas veces decimos No andaremos por él Porque nos sentimos bien En la posición En que estamos Muchas veces Sin entender Hacia dónde Estamos caminando Sin entender Cuál es el final De la esclavitud Por eso Jesús Cuando él le dijo A sus discípulos En Juan 8.31 32 Le dijo a los discípulos Si ustedes Guardaréis mi palabra Serán Verdaderamente Libres Vuelve el Señor Otra vez Hablar de libertad Gloria a Dios Porque para eso Vino el Señor Dice la palabra Para deshacer La sobra del diablo Y para darnos vida Y vida en abundancia Gloria a Dios Para eso vino el Señor Para hacernos libres Gloria a Dios Para no estar sujetos A la esclavitud De la carne A la esclavitud De nuestros deseos Muchas veces ¿Qué dice la Biblia? Que la carne Y el espíritu Se oponen Entre sí Nuestros deseos Mentales Y carnales Se oponen Al deseo Del espíritu Para que no hagamos Lo que queremos Entonces hay una lucha En nosotros Que muchas veces No nos permite Hacer lo que queremos Por eso Jesús Le dijo a los discípulos Si ustedes Si ustedes Guardarán mi palabra Serán Verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis Es guardando la palabra Como conocemos la verdad No es leyendo Simplemente la palabra Ignorándola No es leyendo la palabra Y tirándola a un lado No es leyendo la palabra Y dejándola Es leyendo la palabra Y atesorándola Meditándola Guardándola Abrazándola Gloria a Dios Es como usted y yo Podemos La única forma En que podemos ser libres Es de esta manera Gloria sea al Señor Por eso seguía diciendo El apóstol Pero gracias a Dios Que aunque erais Los que eran Gloria a Dios Porque todavía hay muchos Que son esclavos Todavía hay muchos Que están bajo esclavitud Todavía hay mucha gente Que está bajo ataduras Todavía hay mucha gente Que está en una lucha terrible Gloria a Dios No significa Que el hecho de que usted Tenga una lucha Usted no esté En el camino del Señor Porque aquí No hay uno Que no tenga lucha Gloria a Dios No hay uno Que no tenga dificultad No hay uno Que no luche Con su carácter No hay uno En estos días Estaba yo En un establecimiento comercial Fui a comprar algo Y cuando miré hacia atrás Vi una joven que venía Una joven que hace tiempo No nos visita Que yo conozco Ustedes conocen Y yo me quedé de espalda Yo estaba Acabado de salir del trabajo Tenía todavía el best Este Que ponen Para que alcancen A ver a uno Lejos De esto que son Anaranjado Verdoso Con rayas Y cosas así ¿Verdad? Y yo me quedo de espalda A ver si la joven Me reconoce A ver Estoy pensando No dice nada Pero cuando miro por atrás No está detrás de mí Sino que está como a Bien despegadita de mí Y la llamo Y le digo Hola Dios te bendiga Ay pastor Pastor Ay perdóneme pastor Que yo tengo Digo yo ¿Por qué hija? ¿Qué pasó? Ay pastor Usted no sabe Ay lo que me ha pasado a mí En este 2018 Me han pasado tantas cosas Esto y esto Y esto y esto Y me contó Y perdóneme Que yo venía fumando Yo le dije a ella ¿Y cuál es el problema? Amados hermanos Nuestro problema No es con el hombre ¿Por qué pedirle perdón A un hombre Si usted sabe Que algo está mal? Yo le dije Y cuál es el problema O sea Yo no le estoy diciendo Que está bien Lo que está haciendo No me malinterprete Porque si usted Malinterpreta esta acción Usted va a malinterpretar Mucho mal Lo que hizo Jesús Cuando le trajeron A la mujer A la mujer que encontraron En adulterio Cuando aquella mujer Fue encontrada En el adulterio La palabra dice Que Jesús Lo que le respondió Fue El que está libre De pecado Tiene la primera piedra Jesús no estaba diciendo Que estaba bien Lo que la mujer Estaba haciendo Porque después Al final le dijo Vete No le dijo Vete ya Y continúa Tu vida alegre Vete Y no peques más El problema Es que a veces Somos muy rápidos Amados hermanos Para juzgar Para señalar Para aplastar Somos muy rápidos Muchas veces Y se nos olvida Amados hermanos Que nosotros también Tenemos lucha Como dijo el apóstol Pablo Que nuestra lucha No es contra carne Y sangre Ahora Permítame decirle Algo más El primer enemigo Que usted tiene Muchas veces dicen No que el diablo Que los demonios Nuestra propia carne Nuestra propia concupiscencia Amados hermanos Las cosas que están En nosotros Que muchas veces No las aflojamos No las dejamos Y que nos mantienen Bajo una esclavitud Que no nos permiten Tener una comunión Directa con Dios Oh señor Y porque tú dices Que nosotros somos esclavos Nosotros somos hijos de Abraham Le respondieron los Los fariseos Nosotros somos hijos de Abraham Nunca hemos sido esclavos De nadie El señor lo dice En su palabra El que se somete A alguien O a algo Se hace esclavo De aquel O de aquello A lo cual se somete Analicemos nuestras vidas Y miremos a ver A cuáles cosas Estamos nosotros sometidos ¿Será la televisión? No estoy diciendo Que el mirar televisión Es malo Lo que si estoy diciendo Es que a veces Duramos una Dos Tres Cuatro horas Viendo televisión Y a la hora de orar Gracias Padre En el nombre de Jesús Porque estamos sometidos Al televisor Muchas veces Amados hermanos Hay cosas buenas que ver Pero nada hay mejor Amado Que la relación directa Con nuestro Dios Aún un programa cristiano Que usted vea Gloria a Dios Es bueno Pero la relación personal Suya con Dios Es la que va a traer Libertad a su vida Gloria a Dios Es la que va a traer Libertad a nuestras vidas En nuestra relación Nuestra búsqueda Nuestra intimidad Con nuestro Dios Es la que nos va a traer Libertad a nosotros Amados hermanos Yo me gozo En ver un buen programa Gloria a Dios En ver un buen predicador Pero yo necesito Yo necesito Mi intimidad Con mi Dios también Gloria a Dios Para que esas cosas Que están en mi vida Que no son agradables A Dios Muchas veces El Señor pueda Ayudarme A romperlas Por eso dice la Biblia Diga el débil Fuerte soy Con el poder Del Señor Jesucristo Gloria a Dios En este camino Amados hermanos La libertad se obtiene Reconociendo Como dice Proverbios 28 13 El que reconoce Su falta Y se aparta De ello Alcanzará Misericordia Pero el que no El que no lo confiese Y se aparta De ello No puede alcanzar Misericordia De Dios Amados hermanos Tenemos que reconocer Nuestras faltas Para poder decirle Al Señor Ayúdame Oh Dios Muchas veces Queremos unción Y alcanzamos unción Pero no tenemos Carácter Nuestro carácter Está muy desviado De la voluntad De Dios Muchas veces Nuestra manera De ser Está desviada De Dios Dios Dame unción Dame unción Dame unción Jehová Dios Para levantar muerto Gloria a Dios Pero y quedan los frutos Del Espíritu Santo En nuestras vidas El carácter Que muestra A Dios En nuestras vidas Cada día Amados hermanos Por eso Repito Gloria a Dios Decía él Pero gracias A Dios Que aunque Erais Esclavo Del pecado El que hace Pecado Es esclavo Del pecado Erais En otros tiempos Está hablando La palabra Ahora Amados Si ya hemos Venido a Cristo Para obedecer A Cristo De corazón Aquella palabra Entonces ¿Por qué todavía Como si viviéramos En esclavitud? ¿Por qué Amados hermanos Ahí Estamos poniendo Frenos Estamos poniendo Pero A las cosas Que usted Y yo Sabemos Que tenemos Que dejar Atrás Para agradar Al Señor Jesucristo Y nos Decimos Ser libre Muchas veces Nos declaramos Libre Amados hermanos Baja pastor Pero yo no puedo Dejar esto Yo no puedo Dejar aquello Yo no puedo Vivir sin esto Yo no puedo Vivir sin lo otro Es importante Que usted y yo Nos metamos En Gálatas Capítulo 5 Verso 16 en adelante Donde habla De los frutos De la carne Para que usted y yo Podamos entender Amados hermanos Que son ataduras Que es estar libre Y que es estar atado Ya que la Biblia Declara Claramente Claramente Bendito ser Señor Gálatas Capítulo 5 Me voy a permitir Leerlo Porque a veces Se nos pasan Muchos de esto Bendito ser Señor Gálatas 5 En el 16 Digo Dice Digo pues Andate en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne El Espíritu Da victoria Sobre el pecado Déjeme decirle Porque el deseo De la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que queréis Lo que queréis Usted tiene una lucha El pastor Tiene una lucha Nosotros todos Tenemos una lucha Con algo Amados hermanos Pero si nos sometemos A nuestros deseos Y no buscamos Apartarnos Para Dios Nos mantendremos En esclavitud Todo el tiempo Aunque usted Venga a la iglesia Se mantiene En esclavitud Muchas veces Sigue diciendo Las palabras Sigue diciendo Pero si soy guiado Por el Espíritu No estáis bajo ley No os engañéis Dios no puede ser burlado Me fui al 7 Al 6-7 Me pasé sin querer aquí Y manifiestas Son las obras De la carne Ahora oiga un poquito De lo que trae Esclavitud Oiga ahora Manifiestas Son las obras De la carne Que son adulterio Si usted Tiene adulterio Usted está atado Todavía Fornicación Si usted Está en fornicación Usted está atado Todavía Inmundicia Toda clase De maldad Lascivia Deseo desenfrenado ¿Lascivia qué es? Deseo desenfrenado Del sexo Eso es lascivia Un deseo Que no se puede soportar Que no se puede aguantar Gloria a Dios Peor que Que la Que la tintorera No la tintorera Es del león Que la leona Cuando está En En fuego Como dicen Cuando está en escape Como dicen muchos Son cinco veces Y más al día Yo estaba mirando Un documental De National Geographic Y eso es uno Detrás de otro Uno detrás de otro Y eso es así Gloria a Dios Muchas veces Habemos creyentes Que estamos así Mismito también Que no tenemos Dominio propio Para nada Y que lo único Que pensamos Y lo único Que vemos Y lo único Que son estas cosas No son malas Pero siempre Y cuando se usan En el orden de Dios Amén En el orden de Dios Pastor Eso suena duro Eso es así Amados hermanos Idolatría Pastor Yo no soy Idolatria Yo no tengo ídolo Pero amas más A tu trabajo Amas más A tus hijos Amas más Cualquier cosa Tu vehículo Amas más 80 mil cosas Que a Dios Lo pones primero Que a Dios Primero que a Dios No pastor Yo no voy para la iglesia Hoy porque Hoy yo voy a ver esto Yo voy a hacer aquello O yo Cosas que toman Lugar de Dios En nuestra vida Eso es idolatría Aunque usted no lo crea Gloria a Dios Todo lo que ocupa En primer lugar En su vida Es idolatría Gloria a Dios Bendito ser Señor Esto dice la palabra Amado Gloria a Dios Así que el que quiera Ponerse guapo Que se ponga guapo Con la Biblia Gloria a Dios Hechicerías Enemistades Hay la gente Que no que yo no lo soporto Que yo no lo paso Que yo no hablo con él Que no me habla Que Enemistades Pleitos Celos Pastor Y el celo Porque eso no es normal El celo es un demonio Déjeme decirle Gloria a Dios Para que no lo saben No pastor Pero es que El que no se la no quiere Mentira del diablo Reprende esa mentira Gloria a Dios No hay nada más importante Que usted pueda tener Confianza en su pareja Gloria a Dios Que usted sepa Que usted es un hombre de Dios Y que su mujer Es una mujer de Dios Gloria a Dios Por eso es que la Biblia dice Cásense en el Señor No fuera del Señor Gloria a Dios Porque eso es lo que se obtiene Cuando uno Se casa fuera del Señor Esos pleitos Esos celos Esa desconfianza Que no es de Dios Bendito sea el Señor Así que los celosos Arreglen eso Gloria a Dios Gloria sea el Señor Iras Contiendas Siempre contendiendo Por todo Discutiendo por todo Disensiones Herejías Enseñando cosas Que no son de Dios Envidias Los envidiosos Que no pueden ver Que el hermano progrese Que no pueden ver Que Dios sea el hermano A la hermana No yo lo hago mejor Que ese Que fue lo que te hizo Eso lo hago yo mejor Yo se más que ese La envidia Muchas veces Me tiene el corazón Amados hermanos No nos dejan crecer No nos dejan avanzar Nos mantienen en esclavitud Nos mantienen atados Amados hermanos Dice la Biblia Dice la palabra Amados hermanos Para avanzar Homicidios Hay muchas formas De matar El homicidio Usted lo puede provocar Con una mentira También Hablando cosas Que no son de su hermano También Gloria a Dios Usted sabe la gente Que han matado Por una mentira Por un chisme Por algo Amados hermanos Hay formas de matar A los hermanos Espiritualmente Cuando usted critica A su hermano Cuando usted le dice Dios te bendiga Por delante Y le da la puñalada Por atrás también Esa es una forma De homicidio También dice la palabra Gloria a Dios Dice la Biblia Gloria a Dios Y casi terminamos Borracheras Orgías Cosas desenfrenadas Y cosas semejantes A estas Acerca de las cuales Os amoresto Como ya os he dicho Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Entonces ¿Cómo es posible Que si usted y yo Somos hijos de Dios Usted y yo Podamos vivir De esta manera Atados todavía Diciendo Que conocemos a Dios Por eso fue que Jesús Dijo Por su fruto ¿Eh? Por su fruto Lo conoceréis Gloria a Dios Fíjense que Jesús Nunca dijo por los dones Los dones son buenos Los dones son para Ayuda a la iglesia Los dones son necesarios Pero más importante Es el fruto Del Espíritu Santo En la vida De un creyente Que un don En la vida De un creyente Gloria a Dios ¿Cómo va a ser Pastor? ¿Cómo así? ¿No vienen los dos Del Espíritu Santo? Sí, pero siempre Le he dicho Y le recuerdo Que usted se puede perder Teniendo dones Usted puede tener Todos los dones Y se puede perder Pastor, pero ¿Cómo va a ser Pastor? Señor Pero en tu nombre Echamos demonios Ajá Mateo 7 21 Por ahí 22 Por ahí Anda Señor Pero en tu nombre Hicimos sanidades Señor Pero en tu nombre Apartado de mí Obradores de maldad Le va a decir el Señor Contó y los dones Porque el don de Jehová Es irrevocable Y muchos recordarán Que yo le decía En la predicación Pasada Que mucha gente Aún estando en la maldad Opera en el don Que Dios le ha dado Wow ¿Y cómo así? ¿Cuántos predicadores Hemos conocido Y gente que hemos visto Que se han descarriado Y todavía van y oran Por una persona Que tiene problemas Y Dios A través del don Que puso en él Hace la obra Para la gloria de Dios Los dones dan gloria a Dios Pero los frutos Hablan de la obra Que Dios Ha hecho en nuestras vidas Los dones Hablan del poder Y la grandeza de Dios De las maravillas de Dios Hablan los dones Entonces muchas veces Amados hermanos Usted y yo Estamos Sometidos A los vicios Estamos sometidos A Al alcohol A droga A la pornografía Hay tantas cosas Amados hermanos Que tienen nuestras vidas En un nivel Que no vamos Para parte Que aunque parecemos Ser libre Todavía somos Esclavos Muchas veces Yo creo que es un día Y es un momento Para meditar Cuáles son las cosas Que están atando Mi vida Cuáles son las cosas Que no me permiten A mí una completa libertad Que yo pueda Adorar a Dios Que yo pueda venir Con gozo A la casa de Dios Que no tenga yo Que venir Como simplemente Un schedule Como un programa Porque hoy es domingo Yo voy a la casa de Dios No Que usted y yo Vengamos con gozo Que entremos por la casa Por la puerta Con acción de gracia Y por sus atrios Con alabanza Como decía el salmista David Pero a veces entramos Por la casa de Dios Como que nos tienen empujando Como que nos traen obligados Con la cara amarga Con la cara Todo distorsionada Porque venimos A cumplir Con un programa Nos venimos Con La Convicción De que venimos A adorar Al Dios vivo Al Dios Que hizo los cielos Y la tierra Al Dios Que todo lo puede Aquel que todo lo sabe Gloria a Dios Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Libre Gloria a Dios Amante Dios Padre eterno Y Padre santo Delante de ti Estamos Tu palabra nos enseña Que delante de ti Nada está oculto Tu conoces Nuestros corazones Señor Señor tu pesas Señor tu pesa aún Nuestros pensamientos Oh Padre te rogamos En esta hora Que tu Señor Pongas convicción En nuestras vidas Que tu liberte Dios mío Al que esté atado Que tu Dios mío Amado Rompa cadera En esta hora Que tu Dios mío Traiga convicción A nuestro ser En el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo Nombre Te lo rogamos Y te damos gracias En el nombre de Jesús Hay alguien aquí En esta hora Que aún no haya conocido Al Señor O alguien que habiendo Conocido al Señor Entiende Que necesita Una ayuda extra Para eso hay un pueblo Aquí Para eso hay un cuerpo De Intercesores Para pedirle nuevas fuerzas Al Señor Cuando usted quiere Un aumento de sueldo Usted va a recursos humanos Usted habla con su Con su manager Usted le dice Cuando es Necesito algo extra La Biblia dice Que el que pide Recibe La Biblia dice Que el que busca Encuentra Y hay una oportunidad En estos momentos Para pedir nuevas fuerzas Y para que si hay alguien Que no ha conocido Al Señor Y en este momento Quiere Entregar su vida Al Señor Hay una oportunidad Dios conoce La necesidad De cada uno Pero necesitamos Ser Transparente Para con Dios Porque no hay nada Porque no hay nada Que podemos esconder Delante de Dios Dios está buscando Gente que esté dispuesto Gente que quiera Dios está buscando Gente que diga Como dijo Isaías Enme aquí Señor Envíame a mí Isaías era un hombre De labios inmundos Era un hombre que Dice que era un hombre De labios De labios sucios Y Dios tuvo que purificarlo Él dijo Oh Voy a morir Porque han visto Mis ojos La gloria de Dios Y dice que en la misma Visión saltó Y puso un carbón Encendido sobre sus labios Y purificó Sus labios A ver si usted y yo Hablamos Como quiera No pensamos Herimos Hay muchas cosas Amados hermanos Que atan Nuestras vidas Que no nos dejan Crecer Al nivel A la estatura De un varón perfecto Como Cristo Jesús quiere Hay alguien aquí En este día Que quiera Aceptar al Señor Como su Salvador Que quiera recibir Esa libertad Que Cristo compró En la cruz del Calvario Por nuestros pecados Si usted no quiere El Señor no se lo va a entregar Usted necesita Anhelarlo Usted necesita decirle Señor Heme aquí Yo lo quiero Señor Gloria a Dios Alabado ser Sordero Alabado ser Señor Alá Camasaya Mándara Vaquita Santa Hay poder Hay poder El vive El reina Rompe cadena Espíritu Santo De Dios Rompe cadena Espíritu Santo De Dios Rompe cadena Espíritu Santo De Dios Paseate Jesús de Nazaret Dios Tú que te gozas En misericordia Rompe cadenas En esta hora Rompe cadenas En esta hora Espíritu Santo De Dios Rompe cadena Espíritu Santo De Dios Ministra En esta casa Ministra En este lugar Con libertad Desciende tu fuego Dios rompe las cadenas En esta hora Te rogamos En el nombre Que sobre todo nombre Te pedimos Que te glorifiques La cadena La cadena Que tú has luchado Por romper Por mucho tiempo Y no has podido El Señor Quiere romperla En el día de hoy Dios va a abrir puertas Dios va a abrir puertas Pero tú necesitas Caminar Acercarte A la dirección correcta Para que Dios Abra las puertas También Es lo único Que tú y yo Podemos hacer Es creer Y acercarnos A Él Cada día Con corazones Sinceros Para que podamos Disfrutar De esa libertad Y de ese gozo Que experimenta El hombre y la mujer Que conocen a Dios Realmente Y que están dispuestos Por su libertad A hacer todas las cosas Que agradan a Dios A renunciar A todo lo oculto Y vergonzoso Como dice el apóstol Pablo Gloria a Dios Hay alguien que quiera Al Señor Jesucristo En esta hora Gracias a Dios Por lo que han pasado Al altar Gloria a Dios Por sus vidas Hay una oportunidad